saludos amigos dios me los bendiga gente estoy pasando la brutal aquí con mi esposa meli meli mira para acá charlatana estamos solitos aquí nosotros en esta área acampando en san sebastián en nuestro pueblo en nino camping gente pasándola brutal así que queremos nosotros hablarte del sitio para que también lo alquiles y puedas disfrutar de él se llama nino camping en el lago guajataca y miren el sitio que hermoso miren esto acceso fácil a los kayaks al lago miren qué belleza por ahí gente esto está chulería 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 aquí se ponen todos los kayaks por aquí suben a la al gasevito tiene su mesa tiene luz está bien chévere tiene su fregadero y el que le gusta la pesca con si te gusta la pesca como yo mira aquí te la pasa brutal pesca y aquí mismo los cocina mira que este es el almuerzo de hoy el almuerzo de hoy gente miren qué pelotas de pescaditos lindos esto está chulería 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 nuestra caseta aquí acampamos allá arriba hay otros acampantes amigos también conocimos miren qué chévere todo esto por aquí caben casetas por todo esto por aquí esto está fenomenal y todo tiene orillas miren qué bien que uno tira los kayaks en por la rampa los trae y de acuerdo a la área que estás campando pues pones tu kayak al frente aquí al frente esto está fenomenal así que pronto y esas cabañas este tenemos de dos a cuatro personas de cuatro a ocho personas y de seis a doce personas pero eso es muy bueno muy cómodo perfecto ni no así que tenemos arriba buen espacio cómodo hasta calentador bien y no que tienen hasta calentador y todo eso ya todas las cabañas son más o menos equipadas con aire acondicionado calentador naturalmente en agua caliente en cada una de las cabañas de aire acondicionado en todas y capacidad como le dije anteriormente de dos a cuatro personas cuatro a ocho personas y seis a doce personas todas tienen estufa nevera solamente tiene que traer su ropita de cama lo que es lo más apelado más importante cada quien traiga lo suyo y utensilios de cocina que es lo que nos damos perfecto y vi que hasta piscina tenemos aquí y naturalmente que si tenemos piscina tenemos a la parte de arriba barrita con refrigerio salón billar canchita de baloncesto amigo estos son las facilidades que tienen y nos camping aquí en cuanto a las personas que no les gusta tanto acampar en casetas puedes disfrutar también del área de la piscina del lago que nos hacen en esta casita de cemento está que está la parte de atrás son casas grandes y esta vez tienen este otro complejo de apartamentos también todos tienen su aire acondicionado full kitchen tienen todo también chévere y esto está nítido 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 tiene este gaseo grande como para actividades cumpleaños cosas así esto está bien chévere ese área del baño para los acampantes y aquí está la piscina también que pique linda hasta la piscina y tan y no esto está lindo miren qué bonito está esta gente qué belleza cumplió ya tenemos de todo un poquito kayak para rentar rampa para tirar bote aquí como pueden ver así que amigos si quiere disfrutar de un sitio hermoso ninos camping aquí gente en el lago guajataca la va a pasar muy bien con gente buena gente humilde rampa acceso a rampa miren qué bien aquí pueden tener tanto botes los kayaks y está el sitio hermoso el área de camping fenomenal hay varias casetas varias áreas donde caben muchísimas casetas y si necesitan para hacer reservación el teléfono nino cuál es el teléfono de ustedes si tenemos este tenemos dos números que le puedo dar por el momento el 7 8 7 8 9 6 y tenemos el 3 4 9 50 7 4 con 7 8 7 perfecto mucha crece nino le hemos pasado brutal que dios te bendiga tenemos otro numerito adicional que también se lo puedo dar que es el mío personal perfecto 9 3 9 2 6 9 3 8 3 3 ese número especialmente para el área de camping después de comunicar con este servidor y estamos aquí para servirles toda el área de camping tiene tiene unos 4 gasebos que son muy buenos que lo sepas también 4 gasebos que tienen facilidades de luz y de agua esos son facilidades que le hemos estado añadiendo últimamente para más comodidad para todas las personas que nos visitan y a la parte de arriba pues naturalmente sus baños completos con con lucha y como decimos con equipados 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 completos y especialmente para el área de camping da baños para damas y caballeros y duchas adicionales tremendo muchas gracias nino de usted bendiga y ahora sí que es que seguimos disfrutando de gente buena y de un sitio maravilloso aquí gente en el lago guajata caninos camping web palé pronto amigos venimos este a informarles de una unos planes unas ideas que tenemos bien chévere este queremos compartir contigo cayacero del pepino es un grupo de alegría así que todos esos muchachos y muchachos y muchachas nuevas que entraron que bueno que están que son parte de nosotros la vamos a pasar brutal vienen muchas aventuras buenas mucho 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 mucha remada vamos a hacer kayak camping disfrutar con otros amistades otro grupo que nos que nos inviten a sus a sus actividades así que gracias por compartir con nosotros eso es desde san sebastián del pepino rami rami suscríbete a nuestro canal gracias por el apoyo estas navidades vamos a pasarla brutal dios me lo bendiga web palé me voy de parranda con ustedes con toda mi gente y y y y y y